Gloria al Señor. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Gloria a Dios. Vamos a... Salón a los niños de dos a cuatro años. Vamos a orar por la palabra. Vamos a poner sobre nuestros pies. Bendito Dios y Padre bueno, te damos gracias, bendito Señor, porque nos permite, Señor, estar en tu presencia, bendito Padre. Padre, te damos gracias, bendito Señor, porque tú has sido fiel, bendito Dios, hasta el día de hoy. Señor, tú has tenido que a nosotros, Señor, así te pedimos, Señor, por... Esa palabra que tú tienes preparada la de esta noche, bendito Dios. Padre santo, te pedimos que haga conforme a su voluntad en nuestra vida, Señor, conforme, Señor, lo que tú quieras hacer en nuestros corazones, bendito Padre. Padre, que tu palabra es verdadera, Señor, en vida, Señor amado. Bendecimos, Señor, la vida de nuestro pastor, Padre santo. Sígalo usando, Padre, así como lo has hecho hasta el día de hoy, bendito Padre. Bendecimos su vida, la vida de su familia, Padre. Bendecimos la vida de cada uno, mis hermanos, Señor, en este lugar, Padre santo, que preparemos ese corazón, bendito Dios, para poder atesorar, Señor, tu palabra, bendito Dios, con tus palabras, Señor, es vida a nuestro corazón, Dios Padre. Le damos gracias, le damos honra, Señor, en esta hora. Amén. Gracias, Señor. Gracias, hermano. Dios los bendiga. Tome su asiento, por favor. Tome su asiento. Yo les sigo bendiciendo a todos y quiero felicitarles, no les detuvo el agua, el frío, y todo lo demás, etcétera, etcétera. Le damos la bienvenida a la hermana de mi esposo, y creo que es su esposo, ¿no? Dios los bendiga, bienvenidos. Bueno, el hermano Daniel me puso en un problema, a mí. Y eso es bueno. Porque ayer estaba predicando en el Manuel, yo le estaba comentando a ellos la bendición que ha sido Oliver Santiago para nuestra vida. Y empezamos con una dinámica. Y todo el mundo quería participar. Yo no podía pasar al mensaje porque todos querían participar. Yo le estaba diciendo, hermano, ¿qué porción de la Biblia, especialmente en Santiago, ¿qué versículo de Santiago te gusta a ti? Y ellos empezaron a ver en todos los capítulos y empezaron a buscar. Hermano, esa gente no quería parar de leer lo que Santiago realmente dice. Y es maravilloso porque el libro de Santiago prácticamente se repite de todo el sermón del monte. Usted lee el sermón del monte y es como que Santiago lo puso una lupa y lo magnificó al 30% de lo que el Señor Jesús dijo. Ahora, cuando usted estudia Santiago, se va a dar cuenta que cada, después de cada dos versículos, hermano, cada, después de dos versículos hay una llamada de atención. Santiago es así. Santiago realmente es, su nombre significa el que es agarrado por el talón porque es el mismo nombre de lo que es Jacob o Jacobo como lo conocemos nosotros. Ahora, pues ya, dependiendo del idioma al que estemos hablando es bastante derivado como James. Tenemos nosotros, este, Santiago también en Portugal, Santiago y etcétera, etcétera. Pero lo que quiere decir especialmente Santiago es, hermano, que el libro de Santiago lo que hace es decirle a nosotros como cristiano, como creyente, tu fe no vale mucho si no tiene ninguna clase de obras porque la fe que no obra está prácticamente muerta. ¿Verdad? Pero, mientras yo quería terminar el libro de Santiago, Dios me dio una palabra para nosotros en esta noche que creo que es igualmente importante, así que vamos a dejar el último capítulo de Santiago para el próximo viernes y quiero que vayan por favor conmigo a Malaquías. Malaquías capítulo 3 no se preocupen no vamos a hablar del dienmo ni de la ofrenda porque desafortunadamente cada vez que nosotros decimos Malaquías automáticamente se viene a la mente la palabra diezmo y ofrenda. Pero la verdad es que nosotros hemos hecho de ese tema maravilloso algo tan controversial y vaya que cuando nosotros toquemos este punto nos va a quedar bien claro que ellos que estábamos y teníamos un poco de prejuicio con relación al dienmo y la ofrenda nos va a quedar sumamente claro. Lo que pasa es que desafortunadamente nosotros somos bien convencieros aún la Sagrada Escritura nosotros siempre estamos escogiendo lo que queremos escuchar o lo que queremos ver no lo que necesitamos escuchar ni lo que Dios nos quiere decir sino que lo que queremos nosotros escuchar y queremos ver. Entonces si usted está en Malaquías en el capítulo 2 váyase por favor al versículo 3 el tema de esta noche es fuego y jabón es sorprendente porque es un elemento de los que Dios habla no sé si a usted le llama la atención y no es un invento mío como para que se escuche así un poco controversial el tema sino es que el Señor habló de dos elementos que va a usar para poder ayudar al pueblo y esos dos elementos eran fuego y jabón y vamos a ver entonces a partir de esta palabra que Dios quiere hablar con relación a este tema está ahí Malaquías 2 13 y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas de llanto y de clamor así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano más diréis ¿por qué? porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto ¿no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿y por qué uno? porque buscaba una descendencia para Dios guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido dijo Jehová de los ejércitos hago un paréntesis rápido aquí usted está entendiendo lo que estamos leyendo usted está entendiendo que el tema que Dios está teniendo es con relación al divorcio vea aquí cuando nosotros pasemos al capítulo 3 quiero que por favor usted no le haga caso a ese 3 grande que aparece ahí que en fin y al cabo ha sido una manera y forma para que nosotros tengamos una mayor comprensión de la Sagrada Escritura y podamos dirigirnos en la lectura que aparecen los que son los capítulos y los versículos pero el tema sigue siendo el mismo yo no me voy a detener hasta llegar al versículo 7 del capítulo 3 y usted va a observar que muchos en este tiempo en el tiempo contemporáneo que estamos haciendo le ponen muchísima atención porque Malaquías 3 10 habla con relación a que Dios dice me habéis robado y centramos toda nuestra energía y toda nuestra atención a lo que es el tema del diezmo y la ofrenda pero realmente el Señor no está molesto el tiempo y la ofrenda simplemente lo tomó para demostrar el punto de vista que Él estaba trayendo con relación al versículo 13 porque el versículo 13 es el meollo del asunto aquí el versículo 13 es lo que realmente Dios ha dicho basta ya ya no voy a dejar que ustedes lo hagan lo voy a hacer yo y los temas que Él está trayendo y empieza a tocar es el divorcio y seguimos hacia adelante y nos vamos a topar con el diezmo pero el diezmo solamente era algo que el Señor estaba diciendo se lo voy a demostrar que está mal y sacó lo que era el diezmo vea como en la humanidad somos realmente no podemos comprender y entender porque siempre andamos detrás de lo que nosotros queremos escuchar lo que queremos ver y no es de extrañar usted abre el internet ve todo lo que es YouTube y todo lo que usted quiera y usted va a ver cómo se ataca lo que es ese punto del diezmo y la ofrenda sin tomar en cuenta que Dios realmente nomás tomó el punto del diezmo y la ofrenda como un punto base para decir ustedes me han fallado y lo que realmente me tiene a mí el Señor molesto y he determinado no dejarlo más en las manos de ustedes sino que yo voy a meter mano en este asunto es el hecho de que no les importó que yo les haya dicho por lo cual dejará el padre y la madre se unirá a su mujer y serán uno solo y de ahí va a venir descendencia que me busque por eso que el Señor dijo aquí bien claro en el versículo 15 dice no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu y porque uno porque buscaba una descendencia para Dios el Señor estableció esto y de eso hermano es cuando él vio que el pueblo no le quería obedecer en algo que él buscaba se acuerda cuando el Señor agarraba todo lo primogénito y entre lo primogénito también el primer hijo de las familias y esos eran separados y apartados para que adoraran y honraran al Señor ¿cuál era el pleito entre Isaú y Jacob? la primogénitura y observamos nosotros la maldición que cayó sobre la tierra así sencillamente por algo que a cualquiera le parece sencillo incluso a Isaú se le volvió tan sencillo ¿te acuerdas la historia? Jacob era así como hijo de mami él barría lavaba plato y sabía cocinar Isaú no Isaú era cazador Isaú era de agricultura Isaú era por eso es que su papá sentía cierta cierta preferencia pero la mamá por Jacob y nosotros observamos acá que él está haciendo su cocinado su guisito Isaú viene con hambre y le dice y hace ese troque que a él le pareció sumamente sencillo le valió ¿saben cuánto nosotros tomamos cosas que para Dios es sumamente importante nosotros tomamos como nada trayendo repercusión en el hermano a niveles catastróficas no estoy exagerando usted sabe que no exagero no exagero porque las muchas de las cosas que a Dios le parecen sumamente importantes a nosotros no nos llaman mucho la atención cuántos son las que hacen la diferencia observemos por favor en el versículo 16 cuando dice porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y el que cubre de iniquidad sus vestidos dijo Jehová de los ejércitos guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales miren lo que dice el 17 habéis hecho causar a Jehová cansar perdón habéis hecho cansar oiga Dios se cansó pero cuando se cansó Dios también perdió la energía dijo basta ya basta ya basta ya ya no habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís en qué le hemos cansado fíjate como el pueblo quería que estaba haciendo las cosas correctas porque no la está haciendo correcta y Dios dice mira mi cansé ya estás diciendo con tu palabra que has hecho lo correcto y todavía encima dices en qué señor te hemos cansado en que decís que cualquiera que hace mal la agrada a Jehová no estamos en el tiempo que lo que hacen los malos le dicen bueno y a lo bueno le llaman malo te doy un ejemplo muy simple que no tiene que ver con nadie de nosotros para que el espíritu de nosotros mantenga así queriendo escuchar porque cuando escuchamos demasiado que va en contra como que cerramos los mismos pescadores estamos hablando hermano no es que va con anzuelos sino el que tiene empresa a nivel industrial si esta gente anda pescando y por accidente por accidente ellos matan un delfín o una ballena ellos son merecedores de una multa por haber matado a una especie en vía de extinción y son acreedores a una multa no va a cárcel multa ahora miren y miren la humanidad matan los niños en el vientre de las madres y son merecedores a que ayuda de gobierno para así de sencillo pero como se empieza a practicar a un nivel mundial la iglesia cae en el asunto de decir ah no pues si es aceptable aquí usted encuentra y especialmente en esta nación que es bastante liberal usted encuentra iglesias enteras donde promueven y dicen con relación a restaurar a los divorciados está pasando y empiezan a sacar un montón de cosas que anuncia avisa y ayuda ah pero Dios aquí está sumamente en contra entonces como cristianos y como creyentes nosotros tenemos que poner mucho cuidado lo que Dios está diciendo porque Dios no va a cambiar ninguna de las palabras que el Dios simple y sencillamente porque a nosotros no nos gusta o no nos parezca ahora fíjense esa es justicia de Dios y le voy a explicar porque es justicia de Dios porque bendito sea Dios por la justicia de él que todavía nosotros Dios no nos consume la misma justicia de él lo mantiene a él hermano teniendo paciencia y amor para con nosotros porque él mismo lo dijo y vamos a ver un poquito más adelante por favor tengan en mente eso que acabo de decir y habéis hecho pensar a Jehová con vuestras palabras y decís ¿en qué le hemos cansado? en que decir que cualquiera que hace mal agrada a Jehová esto está diciéndolo Dios dices en que decís que cualquiera que hace mal agrada a Jehová hay gente que dice hermano no mire el asunto es tener a Cristo en su corazón que ahí lo que hagas realmente a Dios lo que le importa es tu corazón está diciendo una gran verdad y eso es real claro que le agrada el corazón y de la abundancia del corazón vienen todos los actos todos los hechos y todas las palabras ¿no dice eso la Biblia? entonces hay gente diciendo no, no, no mira no te preocupes en fin yo sé que eso está mal pero Dios es misericordioso yo lo entiendo lo comprendo pero Dios tiene una queja aquí en contra de la gente que dice que si estás haciendo mal no importa porque de todas maneras Dios te sigue amando y esta es la molesta de Dios no lo digo yo si no lo dice la palabra y te aviso porque estamos entrando a yo le hice una broma a mi esposa cuando entramos me dijo no ha venido tanta gente bueno ahorita algunos andan en retiro hay mucha gente enferma el agua también ayudó para que no vinieran yo le dije o algunos están agarrando fuerza para las fiestas navideñas pero eso hermano ya pasó yo considero que la mayoría de gente que está buscando de Dios no tiene dos dos ¿cómo lo digo? no tiene dos no tiene dos caras ¿se entiende? entonces nosotros si usted ve que todas las iglesias hacen lo mismo y usted sigue iglesia usted va a seguir haciendo como las demás lo hacen pero si usted sigue a Dios usted va a ser como Dios dice que se hace y es Dios el que está diciendo aquí porque Dios dice ¿y en qué te hemos cansado? en que decir que cualquiera que hace mal agrada a Jehová y los tales se complace o si no ¿dónde está el Dios de justicia? y le explicaba esto porque hay una gran posibilidad que a la fiesta que usted vaya a fin de año le van a decir ah echate una copita echate estas cervecitas y lo otro aquí no está el pastor aquí no ya ve como te dan carri como te están vacilando un par de traguitos nomás o te pega la mujer empiezan con esa clase de cosas que a un cristiano fiel y verdadero ni coquilla le hacen pero no puedo de que va a haber alguien queriéndote encima como obviamente fuiste a visitar a alguien que también va a la iglesia que hermano tampoco hay que ser muy apretado mire díganme usted cual fue el primer milagro que hizo el Señor Jesús en la tierra y va a salir la Biblia a flote cual fue el primer milagro entonces si verdad así es cierto y dice la Biblia según el testimonio de la Sagrada Escritura era del mejor porque le dijo a nuestra sala le dijo ah guardaron el mejor para último entonces te va a salir gente bien bíblica esta gente a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno y encima se lo quieren imponer a la gente pero usted no sigue gente usted sigue a Cristo usted sigue al Señor y el Señor es el que está diciendo aquí porque la pregunta que hace ¿en qué te hemos cansado? y el dijo están mal informando a la gente le están diciendo que lo bueno es malo y lo malo es bueno entonces el Señor estaba molesto cansado molesto ¿me está entendiendo? y en el capítulo 3 1 dice vea donde dice que Dios es Dios de justicia ahora el 1 dice he aquí yo envío mi mensajero el cual prepara el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros he aquí viene a dicho que va de los ejércitos y que podrá soportar y quien podrá soportar el tiempo en su venida o quien podrá estar en pie cuando Él se manifieste porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores voy a hacer un paréntesis aquí porque usted posiblemente está le estando la apariencia que está diciendo ¿sabe qué? ahí está hablando ya del fin del mundo no está hablando del fin del mundo está hablando y si usted ve los elementos el fin del mundo es puro fuego pero aquí entra jabón y el jabón es para quitar mugre mugre y el fuego es para purificar y don Atlántico dice que purifica la plata pero quiero explicarle esto lo que está diciendo aquí prácticamente Maraquías 3 es lo que sucedió con Juan el Bautista Juan vino y preparó el tiempo para que el Señor Jesús viniera predicase el Evangelio pero el mensaje que traía Juan hacía temblar a tal chapulín colorado era un mensaje muy sencillo era un mensaje donde todo el mundo hasta los soldados le dijeron a Juan hasta los soldados le dijeron y nosotros que podemos hacer dijo no pidan mordida ni maltraten a la gente contentense con su salario los sacerdotes y la gente religiosa venía escuchando y él decía razas del fígorat a esto se refería delante del Señor aquel que realmente anda buscando el Dios se vuelve con mantequilla y él ya no importa uno ya no importa lo que importa es lo que Dios está diciendo a eso se refería que nadie iba a quedar de pie ahora el orgulloso sí pero el orgulloso es que no importa esto pero aquel que anda buscando Dios pone mucha atención dice Dios mira cuánto yo he pensado y pensé tan diferente yo lo vi de otra entrevista yo decía pues sí que en fin nadie es perfecto y lo que yo estoy haciendo pues ni es la gran cosa pero ahora veo que a Dios no le gusta a Dios no le agrada yo he buscado incluso motivaciones de repente para ver si me gusta estar muchacho otro chavo he dado y abierto puertas a veces para que mi matrimonio quede realmente a a expensas y a la expectativa para que el enemigo venga a lo atarde pero ahora observo a Dios a Dios no le agrada esas cosas él está en contra de esas cosas entonces la gente que anda buscando a Dios al escuchar hablar y empezar a estar delante de la presencia del Espíritu Santo el Espíritu Santo prácticamente lo empieza a desarmar lo empieza a desarmar ¿por qué? porque él tiene maneras de pensar tiene ciertos principios y tiene ciertos valores tiene conceptos pero si anda buscando de Dios principios conceptos y valores quedan fuera porque reconoce la majestad del Señor y es aquí donde estaba diciendo Malaquías y dando esta profecía decía viene el tiempo el tiempo donde un varón va a venir y le va a preparar el lugar para que venga el ángel del Señor y ahí apareció nuestro Señor Jesucristo y delante de él hermano si era sorprendente ¿se acuerda aquella mujer que trajeron delante del Señor le dijeron encontramos a esta mujer la encontramos adulterando ¿se acuerda esa parte de la Biblia? y unos la trajeron y otros ya venían con piedras en las manos porque suponía que la tenían que lapidar pero el Señor Jesús todo lo que hizo fue que se gachó y escribió del suelo no inventemos que fue lo que escribió porque la Biblia no dice que escribió pero cuando se paró él dijo algo muy importante él dijo y el que no tenga pecado que tire la primera piedra y ¿sabe lo que sucedió? a mí me sorprende realmente el pensamiento de esa gente porque ellos tenían una gran batalla ellos querían hacer la ley como estaba y era la ley del hombre les habían enseñado mal y yo digo que les habían enseñado mal ¿sabe por qué razón? porque cuando él dijo que no tenga pecado el que realmente no tenga pecado y tira la primera piedra la Biblia dice que todo el mundo empezó a soltar las piedras porque había una conciencia de hacer las cosas correctas ¿qué fue? ¿por qué razón ellos soltaban las piedras? el Señor Jesús no le ordenó no se lo ordenó sencillamente dijo algo que tocó la conciencia de ellos él no los obligó sencillamente dijo algo que les tocó la conciencia y la conciencia hizo que sus manos se abrieren y dijeron sí somos pecadores y soltaron las piedras y cada quien se fue me sorprende como ellos y lo que habían sido que estaban mal enseñados ¿cuántos mal cristianos llevando mal testimonio porque les enseñaron mal? porque ellos consideraron y creyeron que era cuestión de estar en una iglesia tener una Biblia saberse los coros y ya llevar una vida ordenada una vida donde no le faltara nada a mi esposa mi esposo mis hijos y eso era todo lo que Dios quería no eso no es lo que Dios quiere eso sencillamente son las añadiduras Dios lo que quiere es que nosotros tengamos un corazón entregado para él y para sus estatutos para sus mandamientos ¿sabe por qué? porque hay muy buenos cristianos atropellando la sagrada escritura simplemente porque no las conocen y desafortunadamente no las conocen las están atropellando pero no hacen nada para conocerlas y es aquí donde el Señor dice cuando él venga y este venga y empieza a hablar nadie va a quedar de pie delante de él me llena mucho de gusto y de gozo saber que la Biblia dice que toda oveja que fue puesta en las manos del Señor ninguna de ellas se va a perder hermano para llegar al fin no es sencillo de dicho se lo vuelvo a explicar quizá la batalla más grande de todo cristiano va a ser el hecho que tenemos que perseverar hasta el fin es la prueba más grande del cristiano ¿usted cree que es algún pecado o algún esto? no, yo digo que es el hecho de que si Dios le va a dar 60 años más sobre la tierra estar 60 años sirviendo al Señor buscándose a su Señor creciendo en el Señor haciendo la voluntad del Señor cualquiera que no se goza de eso dijo no hermano se va a hacer un martirio imagínate 60 años Dios santo si yo ya casi no aguanto y este me está hablando de 60 entonces nosotros descubrimos decimos algo está mal ahí porque si a mí me hablan de que yo voy a durar 60 años más yo estoy contento estoy alegre y yo digo bueno bendito es el Señor tengo 60 años todavía para trabajar y para echarle todas las ganas del mundo en las cosas del Señor puedo ver hasta mis nietos o sea algo lindo maravilloso pero aquel que anda bien acongojado dice no hombre se los vaya a aguantar yo apenas entonces aquí es donde Dios está diciendo quiero que no deje ama a la gente comparte con ella pero no confíes en ellos maldito el hombre que confíe en el hombre maldito el hombre que confía en el brazo de carne dijo el Señor maldito el hombre que confía en el hombre bendito el hombre que confía en el Señor y es ahí donde nosotros vamos a decir espérate mi fe la fe de mi familia el bienestar el lugar en el cielo yo no lo voy hermano de ninguna manera a poner en manos de alguien que no conoce las sagradas escrituras que alguien que me esté enseñando un montón de cosas digo el Señor ese es mi problema el problema en que ya estoy cansado es de esta gente que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno versículo 2 y quien podrá soportar el tiempo de su venida o quien podrá estar en pie cuando el se manifieste porque el es como fuego purificador y como jabón de lavadores fíjese y se sentará para afinar y limpiar la plata pero le digo no está hablando aquí ya del tiempo del fin sino que está hablando del tiempo cuando el Señor Jesús vino y este tiempo que el Espíritu Santo nos ha dejado a nosotros porque no hay cosa más maravillosa que podernos sentar con un problema delante del Espíritu Santo y querer aprender de Él hermano no sé si le ha tocado a usted pero ponerse cuando cometió un error doblar rodillas y empezar a decir Señor te das cuenta lo que hice al principio no lo vi así y la gente empieza a hablar con el Espíritu Santo y después está llorando es como que le haya pegado una buena a alguien y esto es lo que el Señor estaba diciendo y por favor yo sé que hay mucha gente que dice yo como quisiera tener la fe de la hermanita que dobla la rodilla y ella solo dobla la rodilla y a veces tan contenta alegre y danzando pero hay veces que se pone a llorar y aquella lloradera y después levanta hasta haciéndole enfrente del altar cómo llanelar cómo lludesear cómo quisiera sentir lo que siente el hermano veo ese barul y así tremenda torre y lo veo así bien pero mach machín ahí delante el Señor levanta las manos así y los grandes lagrimones que se le corren acá y ahí está y otra vez y otra vez y está pero vigile tocado cómo es posible eso yo quisiera eso y quien no va a querer eso esas son las cosas que te cambian así que mientras no suceda eso no hay ningún cambio ningún renuevo porque no siempre está dando la oportunidad a la carne que la carne piensa que el pensamiento piensa que no es que yo soy así de esta manera pero cuando estamos delante de la presencia del Espíritu Santo eso que yo no se lo puedo explicar a usted porque si no un mentiroso decirle que le puedo explicar todas las cosas del Espíritu Santo yo mentiría el Espíritu Santo es como el viento viene del norte a sur del sur al norte del este al oeste del oeste al este es como el viento no se puede entender comprender ahora hay ciertas señales que la ha dejado y mucha experiencia en la escuela en la Sagrada Escritura dice que lo único que tiene el poder para transformar plenamente al ser humano es Dios mío no unirse al hombre y la persona que se expone a las personas lo que va a hacer es llenarse de carne Romanos 8.8 porque la carne no puede agradar a Dios no puede aunque quiera no puede agradar al Señor ahora Dios fíjese que tiene un propósito bien grande para cada uno de nosotros ¿saben cuál es el propósito de Él? Él quiere que nosotros seamos edificados y que tengamos un crecimiento espiritual ¿por qué la gente se sigue equivocando? porque no hay un crecimiento espiritual porque no hay edificación realmente con relación a la palabra la persona que se mete con la palabra la persona que se mete con el espíritu empieza a crecer y empieza a avanzar cosas tan sencillas tan sencillas como un buen trabajo como un buen estado de salud como un buen esposo o una buena esposa ¿saben cómo se consiguen? con la unción del Espíritu Santo no lo voy a hacer por eso pero lo que estoy diciendo es que son los beneficios son los beneficios miren por ejemplo le leo rápido esto que está aquí porque creo que Dios en el propósito de Él quiere que las personas nosotros tengamos buena edificación en el crecimiento espiritual para no fallar miren lo que hizo el Señor y nos da la promesa a nosotros que la intención más grande de su corazón es que nosotros seamos edificados y crezcamos espiritualmente y va a usar lo que sea oiga bien lo vuelvo a decir y prepárense bien no lo digo yo lo dice la Biblia Él va a usar lo que sea para purificarle para purificarme va a usar lo que sea para quitar la mugre de su corazón y quitar la mugre de mi corazón va a usar lo que sea ¿saben por qué? porque Él tiene un compromiso y un pacto con sus hijos mi pregunta en esta noche es ¿es hijo de Dios usted? ah pues puede dormir tranquilo porque Dios va a hacer lo que sea ahora si el comportamiento de nosotros va en contra de la voluntad de Él entonces vamos a sufrir mucho porque va a haber mucho fuego y va a haber mucho jabón así de sencillo pero Dios tiene una promesa para nosotros Él quiere el crecimiento que va a usar lo que sea para que nosotros crezcamos hay gente que me pregunta ¿por qué me estará pasando esta cosa? y yo como veo que no quiere cambiar yo mi mente digo ¿y por qué será? ¿qué será? antes si me llevaba un tiempo yo porque todavía no me había tirado a león la persona y yo le decía mira mientras te sigas comportando así no tiene por qué el Señor le decía no tiene no veo el Señor bendiciéndote porque vas a malinterpretar ¿por qué? porque es como un niño malcriado se porta algo mal y le das una recompensa ah pues chévere se porta mal y por qué le vas a dar recompensa ¿qué se supone que hace un buen padre cuando su hijo se porta mal? ¿rodearlo de recompensas? no no más recompensas se sienta ahí y le voy a hablar y si quiere levantar dale la espalda entonces va a tener que agarrar a través de la oreja y le va a decir aquí sabes qué aquí mando yo yo soy tu padre y si hay necesidad de acudir a la varita acudimos a la vara ¿por qué? porque Dios dice que lo haría que lo hace y él lo va a hacer porque el presente dice no le parece a nadie la disciplina no es un acto de gusto de gozo pero cuánto ayuda la disciplina así que a mí me da mucho gozo saber que yo le he conocido a usted como cristiano aquí y me lo voy a encontrar en el cielo a usted entre más se niegue y entre más se jale eso va a ser como a mí nunca gracias al señor Cristiano me han puesto esposa a las policías los policías pero dicen que esas cosas que cuando te estás aquí y empezás a oponerte y oponer resistencia y empezar a hablarte esas cosas automáticamente te van apretando yo digo esto según lo que estamos estudiando acá Dios va a hacer lo que sea para presentarnos su mancha y sin arruga y esa es la fidelidad de nuestro Dios lo que sea dice 916 dice pero yo te he levantado para este mismo propósito para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra Job 442 2 dice yo sé que tú puedes hacer todas las cosas ningún propósito tuyo puede ser estorbado le dice Job a Dios no hay forma que no te estorbemos el propósito de Dios muchos pensamientos en el corazón del hombre pero es el propósito del señor que prevalece Proverbios 19 21 y podemos seguir diciendo ¿sabes qué? Dios es soberano y él va a hacer lo que quiere con sus hijos y se acabó ¿qué tiene que tocar? ¿qué tiene que hacer? ¿qué tiene que agarrar? ¿qué tiene que quitar? no importa mi pregunta es ¿qué tanto harías por tu hijo? ¿hasta dónde tú harías por tu hijo? ¿cuándo te vas a dar felicidad por tu hijo? y algunos preguntan dice hermano es bien difícil esto pero quiere decir entonces de que Dios me puede perdonar después de que le he fallado tantas veces oye ¿qué le dijo el señor Jesús a Pedro con relación al perdón? dijo Pedro señor maestro y si un hermano mío viene y me falla una dos tres veces ¿le tengo que perdonar? y el señor dijo no Pedro ah ya decía yo porque Pedro era bien rápido para hablar ya decía yo no Pedro no te digo dijo acaso tendré que perdonar siete veces no te digo siete veces sino que setenta veces siete multiplicado cuatrocientos es infracción de veces o sea ahora fíjese usted se pregunta y dice ¿podrá Dios perdonarme? bueno no veo yo diciéndole a Pedro eso cuando él no puede hacerlo con nosotros lo que sí no va a hacer es poder llevar las consecuencias de nuestros pecados el pecado que nosotros cometamos la consecuencia va sobre nosotros es nuestra cuenta pero que nos va a perdonar pues perdona se puede condonar la deuda que tenemos con relación al pecado y decir señor perdona no hay problema pero la consecuencia es suya pero la consecuencia es suya ahora fíjese que hay gente que se siente bien triste cuando falla porque hay gente que yo le he visto bien triste hermano levántese hermano no por favor no se ponga así pastor es que Dios mío hasta cuando voy a y gente llorando yo le digo hermano si yo le digo a usted que realmente lo que usted tiene en su vida en su corazón y esto que está pasando ahorita es del Espíritu Santo y que le felicito porque usted siente eso pastor pero como me va así de eso si eso porque la Biblia lo dice cuando uno le falla a Dios y hay un arrepentimiento de corazón y hay una aflicción uno se demacra uno no quiere se avergüenza levantar el rostro del Señor tiene una pena eso es provocado por el Espíritu Santo la gente humilde comporta de esa manera la gente orgullosa es así como que no ha hecho nada como le dijeron a él y que hemos hecho estoy cansado de ustedes y dice y en que te hemos cansado como que hermano prácticamente era un cinismo y cuando hay cinismo prácticamente el alma está cegada acechada no hay comunión con Dios y ese cinismo a la gente lo vuelve orgulloso y como decía más de dos miertes atrás el orgullo hermano Dios a la gente orgullosa la ve de lejos dijo te voy a ver de lejos te voy a ver en dificultades en problemas yo no puedo hacer verte de lejos ¿por qué? porque eres orgulloso porque eres orgullosa porque el orgulloso Dios lo ve pero el humilde con él está la gracia porque la gracia de Dios es para la gente humilde esa que está llorando esa que es que es lo más posible esta es la ya no me acuerdo 20, 30 ya va a vez que le fallo al Señor pero tiene una aflicción en el corazón está desesperado incluso le da temor el saber que Dios no lo va a poder perdonar y que no va a poder estar con él para toda la eternidad está aflejido está preocupado le está haciendo promesas a Dios no puede dormir no puede comer ¿por qué? porque tiene una situación en contra de la persona más importante del universo que es su Dios pero cuando la persona le va al comien entonces Dios dice yo no tengo nada que ver con esa gente y le digo ¿por qué? realmente hermano tenemos tengo en cuenta y puedo decir yo que el Espíritu Santo está en medio de ese dolor de esa gente porque la Biblia lo dice por ejemplo déjenme leerles en la primera carta de Corintios en el capítulo 1 26 al 30 dice pues mirad hermanos vuestra vocación que no soy no perdón no es este permítame 2 Corintios 7 10 porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación aquí Dios lo está diciendo va a haber una aflicción y una tristeza en el corazón de aquel que que está fallando en el Señor que eso le va a traer arrepentimiento para salvación de que no hay de que arrepentirse dice pero la tristeza del mundo produce muerte y 3 7 3 dice mejor es el pesar que la risa porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón así que cuando usted le falla al Señor y usted siente tristeza y siente esa aflicción hermanos en manifestación del Espíritu Santo llamando la atención incluso lo que le acabo de leer esa tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación que el enemigo no le mienta que decir mirad que era una aflicción todavía andas en el corazón Dios no te ha perdonado porque esa aflicción que tenés ese arrepentimiento si realmente Dios te hubiera perdonado no hermano bueno algunos si nos estancamos y quedamos hasta 10 años clavados en el mismo en el mismo pecado pero cuando alguien siente esa aflicción por el pecado que cometió eso solamente hermano lo puede provocar el Espíritu Santo porque la gente que no tiene el Espíritu del Señor no le importa déjeme regresar un poquito entonces para ir terminando a malapías 3 y se sentará para afinar y limpiar la plata versículo 3 3 3 porque limpiará a los hijos de Leví los afinará como oro y como plata y traerá a Jehová ofrenda e injusticia y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén con él los días pasados y como en los años antiguos si usted entiende lo que estamos leyendo es que Dios está diciendo en el 13 dijo ya basta dice en el 13 dice en el 2 13 dice y esta otra y y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas de llanto y de clamor así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestras manos ahora porque Dios está diciendo más adelante que sí que la ofrenda va a ser aceptable es una buena pregunta que no podemos hacer porque en el 3 dice Dios que sí la ofrenda va a llegar a ser aceptable mientras que en el 3 en el 2 3 estaba diciendo que no más aunque fuera el altar fuera lleno de lágrimas y de súplicas él no le va a aceptar ¿saben por qué razón? porque Dios dijo ya no más como ustedes dicen no a la forma que ustedes quieren ofrendar hoy yo le voy a decir ¿cómo es que se tiene que hacer? y la vida de ustedes va a ser atravesada por cosas que no le gustan pero va a ser pulida por eso usa la analogía del platero porque la plata para poderla pulir y fíjense que tuve que estudiar un poquito de esto para saber cómo queda trabajado la plata pero el platero lo que hace es que no puede tirar la plata sobre algo sino que si va a pulir la plata que ya está más o menos pulida la tiene que poner en el centro del fuego y tiene que tener mucha experiencia para saber la cantidad de fuego que le va a llegar y la plata lo que hace prácticamente cuando se le pone el fuego es que las impurezas empiezan a salir la pregunta es ¿cuándo es que la plata está sumamente pulida? es cuando el platero está enfrente del horno se ha puesto enfrente tiene la plata en el fuego conforme la experiencia serodita y hasta que el rostro de él se pueda ver en la plata es que ahí ya está entonces Dios está diciendo que él es el platero y que nosotros somos la plata si Dios no ha reflejado en nosotros es que eso es lo que la Biblia dice en el Nuevo Testamento nosotros morimos para que Dios para que el Señor Jesús nosotros menguamos y Él crece en nosotros entonces el platero mientras no vea su propio rostro en la plata mantiene la plata adentro hasta lograr y esto es lo que Dios está diciendo yo venía contento le decía Elena me da mucho gusto me ha hecho una alegría me quito un gran peso encima del Señor porque a una persona yo la he dado por casi como ya un caso perdido mira mi mentalidad natural yo me dije ahora el Señor me quito a su encima porque si eso realmente aceptaron a Cristo no se ve el Salvador hay mucha gente que ha hecho profesión falsa nunca hubo un cambio nunca hubo un renuevo algunos tienen temor hermanos de poder explicar un poquito de esto porque si no yo no puedo juzgar eso no yo no juzgo a la gente pero juzgo una acción la acción es que si aceptaste a Cristo como Señor y Salvador y no hubo ningún cambio en tu corazón Cristo no entró a tu corazón simple y sencillamente lo entendiste pero no te transformó entonces esta gente yo digo si y fueron aceptados y aceptaban a Cristo de todo corazón y fueron puestos en la mano jamás se van a perder porque Dios se va a encargar de eso de que manera le va a meter jabón y va a meter fuego puedo ver a muchos cristianos haciéndose el terco cayendo en una condición donde no quiero obedecer a Dios pero Dios no se va a dar por vencida yo le pregunté a usted que fuera capaz de usted de ser por su hijo para que no se pierda hasta donde iría usted bueno hay unida y pueden hacerse una idea de decir Dios no me va a dejar va a ser lo que sea Dios entonces de ahí he visto gente yo perder un montón de cosas y entonces ahora le entiendo una explicación de decir de dar porque veo que Dios se está metiendo manos en el asunto y esta es la promesa que él hizo él dijo se sentará para afinar y limpiar la plata porque limpiará a los hijos de Levi y lo santificará como oro como plata y traerá a Jehová ofrenda injusticia y será grata a Jehová la ofrenda y no que no él dijo no más no quiero que lo hagan de esa manera entonces él dijo aquí no a su manera pero va a ser a la mía a mi forma así que así en esta noche así dando y aplicando un poquito la palabra si hay alguna cosa que usted siente que Dios no le agrada y que Dios no está de acuerdo con él digamos que usted no conoce toda la palabra pero en su corazón siente que lo que está haciendo está mal deje de hacerla así de simple necesita ayuda y le aconseja ahí van a haber algunos líderes que están ungidos por el Señor ahí estamos nosotros como pastores tal vez usted conoce a alguien lleno del Señor y le aconsejo la Biblia dice que con estrategias con estrategia se gana la victoria y en la multitud de consejeros es que nosotros adquirimos esa victoria y con mucho consejo se ordenan los pensamientos porque hay pensamientos que andan más de divadar y cometiendo error sobre error sobre error necesitamos nosotros pedir consejo decir como puede ser con esto no por favor no escuche la gente que no tiene autoridad a través del testimonio y la palabra que muchas veces le quiere dar consejo que no va conforme a la Biblia no lo escuche solo porque otros lo hacen o porque la mayoría de gente lo hace Dios aquí estaba cansado de esa situación y lo dijo ahora el versículo 4 dice y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados y como en los años antiguos y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros los adúlteros contra los que juran mentira los que defraudan en su salario al jornalero a la viuda y al huérfano y a los que hacen injusticia al extranjero no teniendo temor de mí dice Jehová del ejército poniendo juicio sobre esa gente que en medio de las iglesias van anda viendo que cosas están malpuestas que no hay temor en el corazón y aquí dice el Señor que sobre esta gente que profesa falsa doctrina él también trae juicio poniendo no y por favor interprete bien esto porque usted puede ser que de repente porque no deja de mentir ah para usted es esto no hermano realmente el cristiano que ha aceptado a Cristo como Señor Salvador no dijo que le ha dejado de mentir no no deja de mentir lo maravilloso sería dejar de pero en la práctica sigue pero que dice la palabra con relación a eso la palabra de Dios el Señor sabía que nosotros íbamos a cometer esos errores y el dijo si pecar es abogado tienes en Cristo Jesús Señor que si nosotros confesamos nuestra falta Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad entonces nosotros lo que tenemos que hacer simple sencillamente es darnos cuenta que esos errores que nosotros estamos cometiendo tienen solución que necesitamos nosotros trabajar en ellos ¿por qué? porque Dios se ha empeñado con usted y Él dijo usted es mi hijo yo soy su padre usted es mi hijo y no me voy a dar por vencida con usted terminemos con estos dos versículos porque yo Jehová no cambio me encanta esto ¿se acuerda que le hablé de la justicia de Dios hace un ratito? Dios se está diciendo porque yo Jehová no cambio por esto hijo de Jacob no habéis sido consumidos la razón porque con mucho Dios sigue teniendo paciencia porque Él realmente hermano expresó amor eterno por nosotros y no se va a dar por vencido ¿por qué? porque Él no cambia Él lo dijo y lo va a sostener desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste volveos a mí y yo me volveré a vosotros ha dicho Jehová de los ejércitos mas dijiste fíjese otra vez mire cuántos inímitos mas dijiste ¿en qué hemos de devolvernos? la gente estaba sellada hermano la gente estaba topada y dijiste ¿en qué? ¿en qué? cuando Él se los estaba explicando por lo que yo que voy a entrar el diente dijo bueno ¿en qué les estaba hablando? les estaba diciendo yo gozense a la mujer de su juventud les dije se juntaron e hicieron una una sola y de ahí iba a salir una generación que me honrara a mí ¿no sería bonito que tu hijo jamás te haya divorciado? como herencia diga jamás mis padres ¿por qué yo? y que tus nietos digan jamás mi abuelo la abuela también jamás jamás mis padres ¿por qué yo? ¿por qué yo? como oiga lo chiquecito que nosotros teníamos mi abuelo era borracho mis tíos no digamos mis primos no que nosotros éramos tremendos entonces yo le decía bueno pues entonces tengo que salir yo así y tenía la excusa para decir no pues para no defraudar la familia y borrachos tengo que salir borrachos pero cuando tú ves y dices espérate esto es lindo Dios se está reclamando está diciendo no 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 espérame ya me cansé me cansé de la manera que ustedes quieren vivir y saben como lo arreglan en el capítulo 2 13 que tanto hemos leído todo lo arreglan con venir a llorar al altar y lo dice y no lo digo yo pero le encaso otra vez si quiere ahí lo dice clamor y llorar y llorar y clamor en el altar dijo no más ahora viene el tiempo y eso fue para la gente del antiguo testamento en el nuevo testamento donde nosotros nacimos de nuevo no debería estar pasando eso ¿por qué? porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros tenemos una pregunta ahorramos tenemos una pregunta o más la palabra estamos cometiendo un error no tenemos necesidad que nadie nos venga a decir eso es pecado el 90% de las cosas que nosotros hacemos mal nosotros sabemos que está mal no necesitamos que nadie nos lo diga lo que pasa es que siempre estamos buscando alguien que nos afirme y nos confirme ¿verdad? muchas veces la burrada que nosotros queremos hacer pero nosotros vemos aquí que Dios dijo voy a usar dos elementos y el elemento que voy a usar es fuego y jabón fuego para pulir y jabón para sacar la mugre y ahí es donde él se vio obligado porque no desistían en ser cínicos y decir ya que el cínico es una actitud de la persona que miente con descaro y defiende sus actos y encima ellos dijeron eso dijo el Señor desde los días de vuestros padres vos habéis apartado de mis leyes y no la guardaste volveos a mí y yo me volveré a vosotros ha dicho Jehová de los ejércitos más dijisteis ¿en qué hemos de volvernos? Dios le estaba diciendo no han guardado la ley todavía están preguntando ellos ¿en qué debemos de volvernos? él les dio una muestra y él dijo ¿robará el hombre a Dios? otra versión dice difícil es robarle a Dios y usted dijo me han robado pues vosotros me habéis robado y dijiste otra vez ¿en qué te hemos robado? y él dijo en vuestros tiernos y ofrenda y mire cuando nosotros nos ponemos así de cínicos de tercos en vez de acarrear bendición de Dios terminamos alcanzando maldición y usted dice pastor te veras tanto así bueno hermano fíjense que maldecir no siempre es eso que nosotros pensamos que viene siendo como malas palabras y esa grosería que a veces se puso alguien que también dice una maldición es que te desea mal o te dice que te va mal así de sencillo y Dios dijo bien claro en decir en frente de ti dijo está el bien y el mal así lo dice tú escoges pero en frente de ti está el bien y el mal robará el hombre a Dios pues vosotros me habéis robado y dijisteis ¿en qué te hemos robado? en vuestros tiernos y ofrendan maldito sea tu maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado y ¿saben qué es lo que dice toda la gente? dice esos cristianos si son mañosos mañosos para mexicano es ladrón te voy a traducir de centroamericano a mexicano mañoso es ladrón pastorón es ladrón solo sobre el diezmo y la ofrenda y eso mano tú lo sacas en el internet y cómo lo atacan y la gente cómo le interesa eso cómo le preocupa cómo le preocupa que ustedes quieran sostener todo este edificio para que la gente venga a juzgar de Dios a ellos no les importa si gobierno nos da un centavo partido por la mitad por pagar la luz me han preguntado algún día hermano ¿será que el gobierno de Georgia le está dando algo para mantener todo esto? yo le diría hermano cero ¿saben cómo se mantiene esto? con los diezmos y la ofrenda suya las misiones fuera del país con los diezmos y la ofrenda suya todo lo que usted ve y todo lo que nosotros hacemos con la ofrenda y los diezmos de la gente fiel pero no ¿a qué ellos realmente hermano le ponen más importancia cuando vamos a la piz? diezmos y ofrenda pero no empezó la situación ahí la situación empezó y la molestia de Dios y lo dice bien claro el cansancio de Dios empezó porque la gente que se supone que está hecha imagen y semejanza de Dios y tenía que haber ocultado Dios no le importó Dios no le importó su palabra la dejaron de lado y entonces Dios dijo ¿sabes qué? todas las cosas le están haciendo mal y no solamente le hacen mal sino que le dice a los demás que así está bien y uno de los puntos que tocamos fue que Dios iba en contra del repudio ahí empieza termina diciendo porque Dios pregunta y dice ¿y en qué? ¿y en qué? ¿y en qué? dice Dios bueno aquí está otra cosa me han robado aquí es muy ofrenda y esto les va a traer maldición a ustedes porque el devorador no se va a apartar de ustedes porque ustedes me están pagando el tributo a mí dice el señor ¿saben los taxes que nosotros le llamamos en los países? los impuestos Dios dice que le paguemos tributo a él ¿no? si dice tributo de alabanza de oración de labios ¿ya? lo dice también pero también habla con relación del tributo monetario para poder sostener pero hay mucha gente hermano que no quiere ahora mi pregunta es ¿y todo su impuesto y taxes para qué lo usa el gobierno? pues no te lo explican hacen carreteras hacen escuelas mantienen el ejército mantienen la seguridad del país todo eso ¿y quién paga por ello? nosotros todos los tributarios con Dios es lo mismo él está pidiendo y como dijo el hermano que dirigió o no sé quién fue el que dijo hermano realmente Dios si Dios tuviese hambre usted creerá que Dios no va a venir a pedir de comer a nosotros y imagina Dios pidiendo nos va a pedir a nosotros lo dijo bien claro no tienen absolutamente nada que yo quiera excepto el corazón de ustedes nada más y una vez al señor le dijeron señor ¿será correcto pagar los tributos al César? ¿será correcto? ah porque lo querían y le dijeron no aquí ya lo agarramos aquí ya lo agarramos porque si él dice que si es correcto entonces los judíos van a decir mira este está a favor del imperio conquistador de los romanos pero si dice que no es correcto entonces Roma lo va a venir a apresar entonces dicen ya lo agarramos porque cuando el señor Jesús se jale le dice orca porque le tendríamos una trampa ¿será correcto pagar impuestos? si él decía si los judíos van a decir ¿cómo va a ser el mesías este traidor? si este iba a venir a quitar el yugo y está diciendo que si les pagamos impuestos que el mesías y que he hecho cuartos pero si dice que no es correcto entonces Roma la maquinaria romana va a venir lo va a agarrar y se lo va a llevar entonces dijo ya aquí ya lo agarramos y él dijo ¿alguien tiene una moneda? ya me imagino alguien haciendo esto y quedándosela el señor el señor la agarra dijo enseñando la cara dijo ¿de quién está el rostro? y ellos dijeron del César entonces dijo denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios yo no vine por dinero yo no vine por bien yo vine por corazón que realmente Dios anda buscando verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad póngase en su pie por favor oremos Padre queremos darte la gracia y bendecir tu nombre te damos la gracia Señor por la palabra porque es sorprendente Señor como el pueblo Señor no está buscando cada día más y más y más de la palabra pero tú nos vienes a decir que es necesario que nosotros sigamos estudiando la palabra porque hay errores que todavía se están cometiendo queremos agradecerte en esta noche porque sabemos que tu amor va a ser eterno para con nosotros pedirte perdón Señor por toda esa falta dificultades y esas cosas Señor que sé que no te agradan pero que a través de este estudio podemos ver Señor que jamás nos vas a dejar y nos vas a desamparar Señor que si vas a tener que aplicar fuego y esas crisis y esas dificultades van a venir a nuestras vidas va a suceder si nosotros no queremos entender porque como buen plateo te vas a poner Señor y va a mantener esa plata hasta que el rostro tuyo se vea en ella por eso Señor yo te doy la gracia y te bendigo porque nunca vas a dejar a ningún de tus hijos que nos perdamos si vas a tener que disciplinar corregir Señor lo vas a hacer pero quiero agradecer Señor por aquellos que de una manera con entendimiento no están yendo en contra tuya y han entendido y comprendido que Señor contra ti no se puede y que es lo más ridículo que puede suceder estar peleando en contra ti cuando tú lo que realmente has expresado en la palabra que deseas para nosotros es el bien y no mal es sorprendente como vamos en contra tuya cuando tú siempre nos has rodeado de bendiciones y has querido la paz y el gozo y la alegría para nosotros pero nosotros Señor cada vez te huimos pero te doy las gracias porque en medio de este remanente hay una gran cantidad de personas que dicen Señor ayúdame a crecer quiero avanzar sé que también dentro de este lugar debajo de este techo hay gente que le ha fallado a Dios que su corazón se siente triste que su corazón se siente afligido y te digo en esta noche según las sagradas escrituras ese es un ese es un beneficio del Espíritu Santo el Espíritu Santo está provocando ese sentimiento sabes debemos estar contentos porque es una señal de que a Dios realmente le importamos porque el Espíritu está diciendo y te está llamando y te está celando bien dice la palabra que nosotros pues con el Espíritu que nos cela que nos llama la atención que nos dice eso no lo tenías que haber hecho de esa manera no se hace no has hecho lo que te he pedido y todo ese montón de cosas que a veces escuchamos a veces nos sentimos tristes pero gracias al Señor porque Él no se ha olvidado de nosotros y esa es una señal bien hermosa de parte de Dios Padre quiero agradecerte porque en este tiempo y en este momento muchos vamos a tener que tomar decisiones pero creo que la decisión que ya tomamos Señor es de arrepentirnos de corazón y empezar a hacer las cosas que te agradan y que te gustan Señor que este mes es un mes de bendición para muchos es un mes de melancolía un mes Señor de fiestas un mes Señor donde dicen entre comillas que están celebrando tu cumpleaños y es horrible Señor es desastroso en cierta manera Señor realmente es ofensivo no he visto una fiesta de cumpleaños donde no inviten al cumpleaños y eso es lo que menos se hace Señor no permitas que la iglesia caiga en esa trampa del enemigo sino que cada uno de nosotros seamos Señor fieles a tu palabra que podamos gozar Señor podamos estar contentos pero no participando de las cosas que la gente dice que son buenas cuando tú no las apruebas ahora despidenos Señor en paz llévanos conmigo y que tu nombre siga siendo glorificado en el nombre de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor Amén y Amén Dios les bendiga hermanos estamos despedidos